Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá el que guarda Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu diestra. El sol no te fatigará de día ni la lluvia de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre.